Saludos a Canal 9 de Salta 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 que se llamaba Made for Fashion, que es buscando la fuente de inspiración y lo grabé en Salta que no conocía y es un lugar increíble. Bueno, es un gran dato a la gente de Salta, nos vemos pronto. Gracias. Chicos, saludos a Salta, de Canal 9 de Salta, gracias. Saludos a la gente de Salta, gracias. Saludos a todos. A la gente de Canal 9 de Salta, habla Luciana Ravija, le mando un beso gigante. Salta. Un beso a Salta la linda. Gracias. Canal 9 de Salta, los amo muchísimo. Obviamente que voy a ir a Salta, me tienen que esperar ahí, como siempre me reciben con los brazos abiertos. Los amo mucho a toda la gente de Salta. Un beso para todos Saltenes. Un saludo para todos Salta, a todo el norte, que hay gente muy linda. Muchas gracias. Enorme a Salta, lugar que no conozco y muero por ir porque dicen que es lo más bello que hay en la República Argentina. Así que quizás sea mi próximo día. Gracias, un beso grande a toda la gente de Salta, estuvimos este año ahí. Sí, fuéramos. Muchas gracias. Uy, pero a Canal 9 de Salta los estuve visitando hace poco. Un beso enorme desde acá, desde Capital, y todas las bendiciones para Salta la linda, que está cada día más bello. Un beso a toda la gente de Canal 9 de Salta, y bueno, Salta la linda, que hace muchos años que no voy, así que prontito, si Dios quiere, estaré por allá. Un saludo a Canal 9 de Salta la linda. Gracias, un beso grande. Un beso enorme para toda la gente de Canal 9, Canal 9, ¿no? Sí, de Canal 9 de Salta. No lo quiero, el Salta. ¿Cómo no lo veo que hacer de Salta? Muchas gracias. Un beso grande a la gente de Canal 9 de Salta, Salta la linda, me encanta Salta. Un beso grande, yo feliz de ir a Salta la linda en cualquier momento. Bueno, gracias, un beso a todos, besos. Ah, en enero abrimos Salta, ¿eh? Cuento, cuento. Acuérdense, Salta, la hermosa. Mi escuela de vuelta en Salta capital. Muchas gracias. Así que esperamos a toda Salta ahí. Bueno, te esperamos vos que vengas a Salta también, que tu belleza llegas a Salta también. Ah, qué lindo, cómo no, me encantaría. Está Salta, pero falta la linda. Bueno, Cecilia, todo el éxito para vos, saludo a Canal 9 de Salta. Gracias, chau, un saludito. Muchas gracias, saludo a la gente de Salta. Un beso grande a todas las empresas. Gracias. Gracias. Bueno, un gran saludo a toda la gente de Salta. Un beso enorme para toda la gente de Canal 9 de Salta y para todos, Salta, que amo esa pregunta. Te esperamos, ¿eh? Gracias. Gracias, y amo y amo. Un besito para toda la gente de Salta. Un beso, Salta. Un beso para todos los de Salta, que son unos genios. Ay, quiero comprar un panadita de Salta ahora. Salud a la gente de Canal 9 de Salta. Gracias, gracias, un beso. Un beso a la gente de Salta, enorme, enorme beso. Mañana vuelvo al bailando con Consuelo Pepino, que es una señora no famosa, que tiene un sueño muy fuerte con los chicos de Salta. Así que, un beso para ellos y ojalá mañana podamos estar bailando en vivo ahí. Y bueno, darles todas las fuerzas que necesitan para poder cumplir su sueño. Gracias. Un beso a todos Salta y ojalá me toque volver protocolo de programa. Un beso grande a todos los salteños, una hermosa, una hermosa, una hermosa, una hermosa tierra. Y bueno, ojalá tengo la suerte de ir en gira a Salta, ojalá así. Un beso grande para toda la gente de Canal 9 de Salta. Un beso grande a la gente de Salta. Algo como ya voy a ir a Salta, no conozco Salta, chicos. Tenés que venir Nacha, te esperamos. Un beso. Muchas gracias, un beso a todo Canal 9 de Salta. Y subí con el teatro un montón de veces que paseamos allá y vamos a volver a Salta. ¿Estuviste montañas o no? Les mandamos un beso a todos los salteños. Muchas gracias. Chao Canal 9 de Salta, ahí iremos a ver a la Virgen. Exitoso es. Un saludo muy grande a la gente de Salta. ¡Suscríbete al canal!